Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto monigasco Charles Leclerc porque estas son las esperanzas de Charles Leclerc en Scudia Ferrari como él dice aquí, confío pero no a corto plazo bueno, como sabemos el piloto oriundo de Monte Carlo valora el trabajo de Scudia Ferrari defendiendo el empeño en el equipo misilado Maranello aunque reconociendo la realidad tal como es ahora mismo para el equipo italiano que como sabemos nos pasa un muy buen momento en esta temporada 1023 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos tanto Charles Leclerc como Scudia Ferrari volvieron a tener un inicio de temporada algo abrupto como ya le sucedió al talentoso piloto en diversas sus campañas vestido rojo a lo largo de las cuales ni en aquella ocasión en que Scudia Ferrari tuvo un inicio de temporada competitivo ni Charles Leclerc ni nadie de Scudia Ferrari consiguió remediar llegar a final de temporada sembrando una nueva decepción para Scudia Ferrari bueno, hecho que sin duda ponen alerta a Scudia Ferrari para 2023 en donde ni siquiera pudieron cosechar un inicio esperanzador lo que habitualmente resulta ser su punto fuerte y que además para este año ganan a un no rival como es Aston Martin y el asturiano Fernando Alonso bueno, pese a todo y visto el rendimiento en pista del coche SF23 Charles Leclerc no llega a considerar negativo el trabajo de Scudia Ferrari en el diseño de un coche difícil de controlar y que en competencia hizo aguas en casi todos los fines de semana hasta el momento y bueno, esto comenta el piloto Scudia Ferrari quien ya subió al podio una vez este año considerando que el único problema para Scudia Ferrari es que Red Bull Racing duplicó el crecimiento esperado para esta temporada bueno, honestamente el coche está haciendo exactamente lo que esperábamos que hiciera por lo que no es que hayamos hecho un mal trabajo o no hayamos llegado a nuestras expectativas pero desafortunadamente Red Bull Red Bull dio el doble de un paso en comparación con nosotros así que creo que es más donde nos fijamos los objetivos que cualquier otra cosa eso prosigue el del dorsal número 16 en paz con el trabajo de su actual equipo que sin embargo parece haber caído en rendimiento y por detrás de Aston Martin y Mercedes Benz y bueno, en este sentido el joven piloto Monegasco actual subcampeo mundial no puede evitar filtrar alto de crítica hacia su equipo aunque se esfuerza por enfocar la situación en positivo y bueno, hay algunas cosas de las que no hemos dado cuenta de que deberían verse mucho mejor para el futuro y eso me da confianza mirando hacia adelante y ahora entiendo un poco más por qué estamos aquí ahora eso sostiene el compañero del español Carlos Sainz quien en consecuencia emite su pronóstico sobre el momento en el que espera ver girar las tornas en favor de su equipo y bueno, confío en el futuro probablemente no a corto plazo porque la brecha con Red Bull es significativa pero estoy seguro que volveremos eso remarca el ganador de cinco competencias a la Fórmula 1 y bueno, finalmente y a propósito de la materialización de esta soñada equilibración con Red Bull se pronuncia igualmente acerca de los posibles cambios de filosofía en el concepto en un coche que nuevamente no estuvo a la altura cosa que podría traducirse en un cambio de concepto del mismo monoplaza todavía con los riesgos de que esto entraña a mitad de temporada una época de límite presupuestario como la que está hoy en día y bueno, para el concepto del coche para el concepto del coche lo estamos investigando y aún es demasiado pronto para sacar conclusiones no ha funcionado como queríamos pero eso no significa que deberíamos cambiar por completo a partir de ahora pero tenemos alguna idea sobre dónde debemos trabajar para alcanzar a Red Bull eso dispone el piloto Monigasco para terminar sin confirmar o desmentir unos cambios drásticos en el concepto del coche al que Red Bull Racing parece haber forzado al resto de fuerza de la parrilla para intentar revivar la lucha en el campeonato que este 2023 parece que no se va a poseer y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao